Hola yo soy Santri23 y estamos en un nuevo video Como ya vieron en el titulo del video voy a mostrarles 3 juegos para esta larga cuarentena Bueno pues el primero se llama Smash Hit Este juego se trata básicamente de una bolita o varias conforme vas avanzando Y de destruir cristal hasta llegar hasta... son varios niveles Llegar al ultimo y pues quien sabe que pasa hasta el ultimo no he llegado hasta ahí Pero bueno vamos a jugarlo ¿ maravillis? Gracias por ver el video. 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 Ok, su pandilla. ¿Quieren llevarse a tu máquina? ¿Es mi tío Tony? Ok, tiene un collar de oro. Se ve un poco sospechoso. No la robé, simplemente la tomé de unos villanos para dársela a alguien mejor. Bueno, así que vamos a derrotar a algunos gangsters. Antes que nada, equipa a tu máquina con un arma. Pues sí, no los puedo atropellar así tal cual. Miren, tengo un cohete. Genial, ahora estás preparado para combatir. Gracias tío Tony. Serpiente. Mis muchachos destruirán tu garage ahora mismo. Y supongo que este es tu máquina. Ok. Yo solo tengo un misil y él tiene un... Un asierro. Un... Taladro. Tío Tony. Y lo más importante, las máquinas combaten automáticamente. Así que necesitas controlarlas. Tu trabajo consiste en armar la mejor versión y disfrutar del resultado. Ok, vamos a mirar, ok. Ok, solo... Solo tienes que mirar. Ok, se cayó este sujeto. Bueno, vamos con el gameplay. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Eso ha sido todo por el video de hoy. Denle like, suscríbanse. Y déjenme en los comentarios si quieren que haga un tutorial así como específicamente de un juego y que lo juegue más tiempo. O si tienen algunos juegos que quieren que juegue también, pueden ponérmelo en los comentarios. ¡Suscríbete al canal! Y hasta la próxima.